Esta película es antigua, no veo películas en blanco y negro Estas fueron frases que escuché al hablar de cine con conocidos y amigos Cuando yo era chico nunca me dijeron No mires esta película porque es antigua O no mires esta película porque está en blanco y negro Para mí el cine de los 50 era igual al cine de los 2000 De esta forma me crié con películas como Frankenstein, Exorcista y todo lo que encontrara a mano Siempre me pregunté de dónde salió ese prejuicio contra el cine clásico Y hasta hace poco no me di cuenta que era por la poca importancia que se le da en los servicios de streaming El cine clásico representa en Netflix el 4% del contenido En Disney Plus el 13% en Amazon el 15% Los servicios de streaming no hacen fácil el acceso al cine clásico Por lo cual me gustaría que lo descubras conmigo En la actualidad existen cerca de 500.000 películas Por lo que tener que elegir una sola se vuelve algo complejo ¿Cuántas veces quisiste ver una película y no sabías cuál ver? ¿Estuviste 20 minutos tratando de elegir una película? ¿Estuviste 30? No te preocupes, a mí también me pasó Y por eso creé Doble Función, mi newsletter de cine clásico Los mails de Doble Función te llegan cada 15 días Y te dan dos películas para que veas Eso lo hace un total de cuatro películas al mes Si querés apoyar mi newsletter también te podés suscribir a la opción paga Y en modo agradecimiento le voy a mandar dos mails más por mes Haciendo un total de ocho películas para que veas Me gustaría que conozcas o que conozcamos La historia del cine clásico y sus grandes películas juntos En las ediciones anteriores he hablado de géneros como el llano El espagueti western, el noir y el terror Y entonces quizás te estés preguntando ¿De qué tratará la próxima edición? Bueno, quedará en vos descubrirlo Por eso te pido que te suscribas a Doble Función